Vamos a cerrar aquí. Subimos más otro piso. Voy a apagar la linterna. Recargamos. El orromorfo anda suelto. Evitarlo. Esto ya no es... Vamos a entrar aquí. El orromorfo. ¿Esto qué es? Escopeta. Gusanos. Un ordenador. Esto tiene aquí muchas cosas. Un nuevo comienzo. No me lo puedo creer, me trasladan. La diversión de la senoguerra de las Colegas Unidas es una realidad. No me quiero imaginar el papeleo, tal, tal. Mi título oficial. Va a ser el de técnico de senobiología junto. Y salgo dentro de tres días. A Amanda no le hace ninguna gracia, pero le he prometido que me darán días libres. Y que estaré en Nueva Atlántida cada nada y menos. Todavía no sé dónde me van a destinar. Vale. Primer candidato. Nuestro primer candidato extraterrestre. Se asemeja a un ejemplar de Leucaumge Venusta. Lo que viene siendo un arácnido terrestre gigantesco. Enfundado. Ha intentado implantarle la interfaz de control neuronal. O sea, como para controlarlo. El personal de seguridad aún está tratando de sacarlo del capullo. Que ejecutar a la criatura. O sea, la han matado en contratiempo sin mayor importancia. Puesto que nadie esperaba. He oído a la doctora Paulson comentar que un destacamento de marines de las Colegas Unidas nos traerá a otra criatura el jueves que viene. ¡Qué bien! No sé cómo, pero los marines se los han regalado para traernos un Asta. Y mi asombro no se debe a que Asta sea un depredador natural. Sobrecogedor. Pfff. Cualidades excepcionales, fabulosas. Sino que la Asta es una criatura del planeta Aquila. En el sistema de Cheyenne. Aquila. Estas cositas... No estaría mal apuntarlas, ¿sabes? Voy a apuntar aquí. Aquila. Cheyenne. Porque luego nos olvidamos. Y voy a poner criatura. Solo los soldados más bestias de la... Solo los soldados más bestias de estos unidos serán capaces de... ¡Pim, pim, pim, pim! Vale. Prueba fallida. Hemos hecho la conclusión de que la ICN solo se debería implantar a especímenes completamente sedados. Lo cual no es un problema. Los contratiempos se presentaron juntos después. Justo después. El Asta ha demostrado una resistencia formidable a la sincronización y la filialidad del control. No ha pasado del 47%. O sea, que se revela. El Dr. Chris tenía el brazo casi arrancado de cuajo en los 5 minutos de la prueba inicial. Es imposible controlar a los Asta. Claro. Si no podemos nosotros, mucho menos el colectivo Freestyle. La doctora Pauson se ha puesto en contacto con el coronel Kasarov y al parecer los marines capturarán y se entregarán... ¡Joder! ¡Otra especie! ¡Qué bien! Otra decepción. Otra criatura, otro fracaso. Los soldados del Estéunido no tienen culpa. Lástima que no hayamos conseguido. Vale. Y este, nuevos especímenes. Los marines han traído nuevos especímenes esta mañana, 6 de julio. Son artrópodos, el equivalente a la higiena del Omarus gamarus. Como si fuera una gamba. Es decir, bogavantes espaciales gigantescas. Joder, pues a lo mejor como lo que había afuera. Bueno, no, porque era una criatura de aquí. No tengo claro dónde encontrarán las machacas a estos sujetos de prueba en concreto. Supongo del universo, tal, tal. Sin embargo, esta criatura nueva posee una disposición natural perfecta. Vale, yo creo que ya está. Nuevos especímenes. Ah, y traslado. Nos vamos. Hacemos las malates. Traslamos la operación. Ha ocurrido todo muy rápido. La cabeza me da vueltas. Me han ascendido a xenobiólogo señor. Así que ahora estoy a cargo de dirigir el centro. Que le vaya muy bien. Vale. Bueno, pues eso... Eso nos dicen aquí. Experimentar con criaturas... No es buena idea. 240. Un globo planetario flotante. ¿Y esto? Un juego. Juego fronteras solares. Bueno, a lo mejor me aburro en la nave. Rancho de batalla. Raciones estándar. Me lo llevo. Carrete de cable. Me lo llevo. Ya no por vender, sino... Baraja de cartas. Nada. Otro juego. Atrapados. No sé. ¿Tú qué dices? Bajo. ¿Será algún tipo de coleccionable? Otro juego. Este ya le tengo. Tomate. Vale. ¿Y esto? Caja fuerte. Vale. Pues vamos a poner... Voy a poner estas dos aquí. Ahora cojo esta. Y la pongo aquí. Vale. Ahora tengo tres. Y tres. Si pongo... A ver cómo encajar esto. Esta es la única manera. Ahí está. Abierto. Antibióticos. Botiquín. Y corazón plus. Botiquín. Botiquín. Atrapados entre astros. Me lo llevo. Vale. Paquete aperitivo de manzana. Ese también me lo llevo. Cartucho láser. Vasco, ven. Vamos a negociar. Vamos a negociar. Vamos a negociar. Vamos a negociar. He cogido un cartucho láser. Este. 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 botiquín cartucho escopeta mina de fragmentación granada vale hacha hay gente la azúa digital genial vale, traje de pirata maestro, vale créditos hacha de rescate este me le quedo créditos sellador cuenco quirúrgico aluminio recurso inusual aquí en esta mesa por ejemplo esta es la mesa más interesante que hemos encontrado ahí está vasco matiquín matiquín vamos vasco matiquín aluminio créditos ganzúa digital se parece que vale se parece que vale vale no parece equipo de trabajo toxina toxina es que anda que no anda que no hay cosas y estos aparatos son mira aquí sangre y todo más toxinas y esto tío son son muestras se puede romper no 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 i 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 escapó traje protector traje protector vale vámonos crédito lanzó a digital ¿dónde está la caja fuerte que ha desvelzado? esto es esto vale si colocamos esta aquí es la única manera puedo usar esta otra esta vale ahí no me vale ahí no aquí sí y esta aquí cartucho láser vale muy bien vasco esto lo hemos visto ya ¿no? espécimen de horromorfo gracias a los marines ahora tenemos la segunda pieza el rombo y comienza a ser un depredador alfa adulto si no he errado en mi investigación el primer contacto lo registró un grupo de la criatura no aparecía y estaba sola más o menos máquina de matar le dieron nombre horromorfo una vez leí los registros oficiales de un escuadrón de ocho personas solo sobrevivieron dos y uno de ellos perdió una pierna joe hoy equipamos al horromorfo con la ICN si nuestra experiencia de cuando los soldados dejaron dormida la criatura es indicativa de algo tenemos unos 15 minutos tras sedarla los podemos aprovechar bien poca tela aquí hay que hijoputa otra sanguijuela de estas nutriente me ha hecho matar al doctor bueno estaba muerto lentejas caja fuerte otra caja fuerte esto ha sido de casualidad vale la puedo poner aquí aquí no y aquí tampoco así que aquí va esta es muy grande esta es perfecta segunda capa pues así calibre 27 créditos 800 y silenciador vale no hay nada más ¿no? porque aquí cada 2x3 de vera la caja fuerte tubla de emergencia joder el oromorfo vale vale vamos a subir primero primero su auxilio 2x3 ahora sale a ver matón quatsman cartucho de escopetas en carcasa 10 ganzúa digital imán isocéntrico hierro y fibra pues cogemos lo sé vasco lo sé entonces mi inventario matón quatsman 47 cadencia alcance 20 acto acto espacial 30% al daño estando en el espacio 15 en un planeta ahora vale vasco pues vamos bueno y cadavéricas manos meteo basta de charla qué problema tienes vaya estoy con constelación oh ¿no? you see maybe your colleague Barrett didn't tell you but there's a bit of a legend surrounding that ship that constellation keeps treasure hidden in the cargo bays the loot from 100 planets and it's going to be ours that statement is partially correct the frontier has been to many planets and moons but the only things held in the cargo bays are spare parts dust desiccated food particles Así que quieren la nave A ver Quiero Acordamos que no estamos de acuerdo Sin resentimientos Vale En mi nave no hay Para persuadir a una persona Debes realizar elecciones satisfactorias Estas pueden variar Palabras amables Amenazas Cada elección tiene una dificultad Cuanto mayor sea la dificultad Pero más puntos ganarás cuando tengas éxito Tienes un número limitado Vale Si quieres cambiar de nave Nada me alegra Que empezar Esto Si quieres Me acabo de ventilar Nada Esta Te toca decidir Pues chaval Mira si quieres Y compruébalo No hay nada Si quieres Me acabo de Nada Ni a ti Ni a mi No se interesa Que esto se tuerza No se interesa No hay nada No hay nada No me alegra No hay nada No hay nada Vale, pues nada, vámonos por aquí. Hemos evitado un enfrentamiento que no nos va a llevar a nada. Realmente. A ver... Mi nave. Llevas muchas cosas, no puedes viajar. Joder. Vale. Pues nada. Usa el viaje... Vale. Pues voy a... Voy a vaciarme un poco de cosas. Así que nada, ahora volvemos. Vale. Pues hemos soltado aquí todo lo que no nos vale. Le hemos pasado a Vasco Inventario. Inventario. Y vamos a ver... Vamos a ir a la nave. Viajar rápidamente... Sí. Ahora sí. Capitán. To reach the lodge, we must jump to the planet Jameson in the Alpha Centauri system, and then land in the city of New Atlantis. Do not worry. This will all become second nature before too long. Vale, vamos a hacer el salto. Tres, dos, uno... Esperar escaneo. This is United Colonies Security. Maintain course and prepare to be scanned. No hay contrabando. Scan complete. No contrabando detected. You are cleared for landing at New Atlantis. New Atlantis. Bueno, pues aquí estamos. Ve a la logia. No hay contrabando.